Hola mis chismacitos, ¿cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a los últimos dramas del año, que este 2024 no nos falte chismas hoy voy a estar grabando unos cuantos chismes, así que no me voy a cambiar, voy a aparecer con todos con la misma ropa y con los mismos aretes porque es mi último día de trabajo, año de grabación de chismes y que este 2024 no nos falte chismas, no nos falte, no nos falte déjeme tomar agua porque ya me agité, la emoción me agita y este en particular me trae como que hay con risa y justamente me tiene con risa bueno ustedes saben todo, pero todo, pero todo el drama que se vino dando después de la estúpida estrategia de marketing que estuvo haciendo Juan de Dios Pantoja con Kimbrelo Aiza, ustedes lo saben, los he tratado de mantener al día de absolutamente todo alguien que no podía faltar en esta ecuación de opinar porque él es un opinólogo igual que yo es justamente Dallas Review, Dallas Review tiene como que una historia con Juan de Dios Pantoja y Kimbrelo Aiza porque por allá cuando se filtraron en los vídeos del champiñón de Juan de Dios Pantoja digamos que fue como que el último, el único creador de contenido y sobre todo con tantos millones de seguidores que como que le dio la mano a Juan de Dios Pantoja y hay que ser claros, si lo defendió un poco y aparte pues se ganó muchísimo, muchísimo hate de parte del fando de los Keninis porque bueno también pues ahí ya sabemos ¿no? todo el día y cuando viene lo de esta estrategia de marketing que utilizó Juan de Dios Pantoja Dallas Review hizo un vídeo y él estaba como que no creo que él se ponga a hacer esta estrategia sabiendo que va a perder su carrera bueno entre que son peras y son manzanas este Juan de Dios Pantoja le había mandado unos audios a Dallas y Dallas está enojado porque le hicieron ghosting y es que a Dallas no le gusta el ghosting ya saben como las hizo con este Ari Gameplay y por lo de Estardio y bueno Dallas hace un vídeo ahora poco que dice que si viene a la segunda parte y en este vídeo pues pone los audios miren yo les voy a poner los audios que Juan de Dios Pantoja le envió pero los estoy sacando de este ex porque ahí Juan de Dios Pantoja los estuvo poniendo ahí justamente vamos a verlos, a escucharlos mejor dicho oye bro, cabrón solo paso por acá para que tenga mi nueva whatsapp para aconsejarte que dejes la rabia cabrón me da miedo que te llegues a morir en una de esas y también para agradecerte bro porque de cierta manera ayudaste la verdad se cumplió el objetivo que yo tenía de crear mucho ruido por esta polémica y pues a ti y a todos, gracias y cero miedo carnal, no creas que tengo miedo de subir detrás de cámara de hecho lo voy a subir solo que estaba esperando que Kimberly le diera su anuncio ya estoy feliz porque ella va a estar tranquila alejada de las redes sociales aunque crean que firmó por 4 años pues créanse lo que quieran nosotros sabemos como está el asunto yo sé que Kimberly hace tiempo que se quiere retirar porque ya estaba enfadada cabrón yo te lo he dicho a ti cuando hablamos personalmente te lo conté, no así pero si te dije como que nosotros nomás estábamos pues por gusto porque gracias a Dios pues tenemos otro negocio, nos va bien y si seguimos en esto es por los fans más que nada porque estamos agradecidos nos han cambiado la vida realmente estamos agradecidos y si hicimos esta estrategia tan arriesgada es porque yo ya sabía que Kimberly se iba a retirar así que yo le pedí que fuera parte de algo así porque le dije igual tú no tienes nada que perder mi amor o sea tú ya te quieres retirar déjame a mí hacer algo así a ver qué pasa total yo no tengo la culpa de que exista tanta gente metiche o sea no es mi culpa que la gente sea chismosa nosotros sabemos en el fondo que nuestros fans iban a saber que esto era una mentira porque nos conocen porque nos quieren porque les hemos transmitido cosas buenas y sabíamos que íbamos a engañar pero a pura gente como tú como los haters esos y pues nada bro de verdad que si me sorprendió para ser muy sincero que simplemente porque no te di respuesta te hicieras hater o sea me sorprendió que te pusieras a tirar hate solo por no responderte pero también entiendo cabrón o sea yo yo sé el negocio y sé que más que nada es tu trabajo así que te entiendo de cierta manera y no tengo nada de rencor contra ti de hecho al contrario aquí andamos cualquier cosa aquí andamos un abrazo loco ya sabes que todo me lo tomo tranquilón y lo seguiré tomando tranquilón estamos muy bendecidos como para andarnos quejando y para andar sufriendo nada de eso bro y que te digo ya el tiempo lo dirá ya todo lo que se cree y todo lo que van a especular el tiempo se va a encargar de confirmar las cosas cero interés de este lado para hacerlos creer y ya sé como está el asunto y estoy feliz porque mi esposa va a estar muy tranquilo encargándose de sus niños de mi hogar ya no va a subir música eso no es retirarse mamón estás bien cabrón tú wey o sea que toda la gente que tiene redes sociales trabajan en las redes sociales solo por tener redes sociales no seas mamón hoy en la noche se va a subir primero uno de Kimberly donde ella menciona que que lo de la infidelidad fue una estrategia primero vamos a subir el de Kimberly después de eso y fíjate te tengo bien leído porque me imaginé que ibas a subir la conversación por eso te puse eso que específicamente solo te puse a ti y a nadie más porque sabía que te ibas a enojar y que ibas a subir mi conversación y lo hiciste cabrón y cuando lo hiciste lo único que pensé ok gracias Dallas ya cuando pase esto dije le voy a decir gracias pero ya después como que te diste cuenta de que no se cortó el audio se cortó el audio porque me entró en mi llamada te digo ya después te diste cuenta de que no que era fake realmente y ya pues me empezaste a rajar me empezaste a tirar hate pero como te digo no me importa we yo estoy más curado de espanto de lo que te imaginas we yo estoy más acostumbrado al hate que nadie we yo vengo de una polémica fuerte Dallas imagínate como como fue para mi we superar que me expusieran desnudo por todas las redes sociales que incluso hasta mis familiares les llegaron los videos y yo me paré carnal como el guerrero que soy me paré una y mil veces y esta vez no crees que me van a tumbar porque me puedo parar las veces que yo quiera carnal aquí no se acabó nada we lo mío se acaba hasta que me peguen un balazo en la cabeza cabrón ahí se acaba todo pero mientras yo tenga vida yo me puedo parar las veces que quiera we la gente a mi no me para bro los comentarios de esa gente pendeja a mi no me detienen bro te lo juro yo estoy super curtido super fuerte y mental emocionalmente estoy firme o sea cree lo que que no me quita el sueño para nada que tú me tires o que quien me tire te lo juro que a todito me los paso por los huevos de verdad bro y te lo digo porque fíjate te tengo bien leído porque me imaginé que ibas a subir la conversación por eso te puse eso que específicamente y bueno y bueno ahí ustedes escucharon los audios me puse lente porque voy a estar leyendo unos tweets bueno resulta pasa y acontece que Juan de Dios Pantoja ha estado bastante activo allá en X yo digo tweet y entre una de las cosas porque es que este par se estaban dando duré con maceta entre esto está que se ríe dice me reclama como si fuera novia ese literal no soportó que lo dejara en visto prepárense porque si Dallas no se toma un calmante se va a poner como una perrita rabiosa a tirarme y se va a unir a toda la bola de haters tontos que tengo por ahí frustrado y dice las vistas de que literalmente acabó con toda su carrera porque hay que reconocer que las vistas de los videos de Juan de Dios Pantoja están explotadas y deja otro tweet que dice yo hace tiempo que tengo lo mío con o sin redes y estoy aquí es por mis seguidores que fue a lo que le había dicho varias veces en los audios a este a Dallas y Dallas no le cree ese cuento yo tampoco creo que esté por los seguidores pero si él dice pues quien se lo niega y dice y les juro que esa comparación es más porque los comentarios de esos tipos porque a mí no me importan los números yo creo en las etapas buenas y malas sé que puedo llegar a tener hasta menos vistas que él pero lo seguiré haciendo por gusto el tiempo que yo desee y bueno cosas que aprendí en el 2023 no contestar un mensaje de la novia tóxica manipuladora puede provocar que te dediquen mil vídeos de hey le tiren a tu esposa yata a tus hijos y ahí pone otros tweets y bueno yéndome y bueno yéndonos y bueno yéndonos a la cuenta de ex de Dallas ahí este pues anuncia su vídeo y de ahí dice ay esa espero le hayas rechazado la llamada amor dice rechazado no le dije que sí pero aún no lo hemos hecho ojalá si lo quiera hacer porque Dallas le habla sobre un debate a Juan de Dios Pantoja y ya ustedes saben si las personas le rechazan el debate a Dallas es porque es un mentiroso según su lógica según su lógica mire este para sí que me da bastante risa bastante risa porque yo sé que a Dallas no le gusta que le dejen como que en visto y esas y cosas pero se viene un segundo vídeo supuestamente y en este vídeo Dallas va a revelar unas cosas bastante interesantes así que vamos a estar pendientes de ese vídeo a ver si es que dice algo nuevo o es más de lo mismo etcétera 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 pero entre que son peras y son manzanas yo veo a Juan de Dios Pantoja con muchísimas vistas y pues Kimberly como para mí Kimberly no se retiene eso no van a ver nuestros ojos en muchísimo tiempo Marividente se los predice pero bueno como siempre opiniones de ustedes por favor con respeto aquí abajito si les gustó este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y a esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marijacoma no te vayas a ver de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma y que el 2024 nos cargue de mucho chisme amén